Hola, ¿qué tal amigos del Arquidiócesis de Talnepantla? Les saluda Eduardo Verástegui, productor de la película El Gran Pequeño Little Boy, que se está viendo en más de mil pantallas en todo México. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludarlos, mandarles un fuerte abrazo y también para desearles que en este retiro espiritual que están teniendo, Dios llene sus corazones de fe, amor y esperanza. Dios ha tocado las puertas de nuestro corazón y nosotros hemos abierto esas puertas. Sé que ustedes después del retiro van a ir a tocar muchas puertas. Yo estaré pidiendo por ustedes para que esas puertas se abran y Dios llene esos hogares con su amor. También quiero pedirles a que me ayuden a promover el mensaje de fe, amor y esperanza que mi nueva película El Gran Pequeño Little Boy le regala a la audiencia. Mi esperanza como cineasta, mi esperanza como productor, es que cuando la gente vea la película El Gran Pequeño Little Boy se vayan del cine inspirados, inspirados llenos de amor, fe y esperanza. Hay tres cosas que no se pueden perder en la vida. Podremos perderlo todo, pero hay tres cosas que no se pueden perder. Fe, amor y esperanza. Si tenemos esas tres virtudes, tenemos todo. Dios los bendiga. Estaré pidiendo por ustedes y también por favor ustedes pidan por nosotros, pidan por mí para que yo le pueda ser fiel a Dios todos los días de mi vida y de esa manera convertirme en la mejor versión de mi persona. Todos somos llamados a ser santos y eso solo es posible con la gracia de Dios. Dios los bendiga.